Muy buenas, lamentablemente ha llegado a su fin la mejor expansión de todos los tiempos, batalla por Azeroth. Y pues, luego de secarme las lágrimas, he decidido hacer este videillo analizando ciertos eventos, ciertas cosas ilógicas que han quedado un poco a medias, que puede ser que quedaron allí en el tintero porque pues a Blizzard no le dio tiempo a darles cuerpo, o podría ser que en realidad son cosas que Blizzard ha dejado allí a propósito para sembrar una semilla de cara a la próxima expansión, es decir, a la que siga luego de Shadowlands. Pero bueno, sin más, empecemos. Para comenzar, al inicio, esta expansión, batalla por Azeroth, nos fue presentada como una guerra entre la Alianza y la Horda. El nombre lo decía todo. Y no, no era una batalla por salvar Azeroth, sino una guerra entre facciones. Ahora, en la presentación de la expansión, se nos dijo que la guerra llegaría a tal punto que Kalindor pasaría a ser una zona 100% Horda y Reinos del Este una zona 100% Alianza. Incluso, si nos fijamos en la cinemática que nos mostraron en aquella presentación de la expansión, allí salen los mapas totalmente divididos. Pero claro, luego de esto, algún astuto se dio cuenta que en la propia cinemática de presentación de la expansión, el mapa de Kalindor no consideraba a el exodar a la zona de los Draenei dentro de la invasión y control de la Horda. Entonces, pues, en el siguiente Preguntas y Respuestas, Blizzard dijo que en un comienzo el exodar iba a ser el último bastión de la Alianza en Kalindor, porque tampoco querían que de un momento a otro ambas facciones estuvieran desconectadas totalmente de un continente. Se dijo que más adelante la pelea llegaría hasta allí, pero no en un comienzo. Además, el problema de que la Horda tomase el exodar demasiado pronto era de que, si eso pasaba por lógica, se tendría que hacer que la Alianza tome también Luna Argenta y que el Talas. Y que el Talas, pues, es una zona mucho más amplia, además de estar protegida por la supuesta puerta mágica que se supone es tan OP que ni siquiera a la muerte pudo pasar por allí cuando sucedió el cataclismo. Y bueno, la cosa es que pasaron los meses, los años, la expansión terminó y la Horda jamás puso siquiera un pie en la isla Bruma Azur. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que ya no les dio tiempo de crear un argumento para esta invasión que en un principio fue anunciada? Recordemos que la temática de la pelea de facciones fue solo menos de la mitad de la expansión, pues luego vino Nazjatar, luego vino Nayalota y la pelea entre facciones, pues, quedó, quedó en nada. Luego, otra cosa que fue anunciada y que nunca se dio, fue el hecho de que la Alianza iba a tomar Lordaeron para sí. Y en contraparte, la Horda, mediante una campaña de guerra, iba a tomar Gilneas para sí. De modo que Lordaeron pasaba a ser una capital de la Alianza, donde se presumía, iban a vivir ahora los Wargen. Y Gilneas iba a ser ahora una capital Horda y allí iban a ir a parar los Renegados. Incluso en la Blizzcon, antes de la salida de Batalla por Azeroth, durante el gameplay y sistemas de la nueva expansión, se nos habló largo y tendido sobre esta toma de Gilneas. El caso es que pasaron los meses, los años, la expansión terminó y al igual que con el ataque frustrado a el Exodar, la Horda nunca tomó Gilneas. Es más, ni siquiera pasó cerca de allí. Y la Alianza jamás hizo el mínimo esfuerzo por limpiar y o tomar Lordaeron. La pregunta se cae de madura. ¿Qué pasó? ¿Se les quedó corto el tiempo? ¿Cambiaron de planes? ¿Les dio pereza añadir esto? ¿Les ganó el tema de Nazjatar? No lo sabemos. El caso es que no lo hicieron y muy difícilmente estos sucesos ocurran en Shadowlands. Lo más probable es que Lordaeron continúe allí abandonada y llena de añublo durante todo lo que queda de la siguiente expansión. Luego tenemos unos datos interesantes con los ítems de misión que nos caían al hacer las expediciones insulares. Me refiero a estos ítems los cuales nos daban una misión de entregar el ítem a alguien en una zona de Azeroth y a cambio recibíamos 700 puntos de acerita. El rollo con estos ítems es que había unos muy poquitos que eran dificilísimos de conseguir. Su chance de caer era de 1% o menos y entre estos ítems de drop difícil existen tres que tienen una historia misteriosa y que no se llega a desarrollar en esta expansión. El primero de ellos es la escama crepuscular maltrecha. Al recoger este ítem se nos pide llevárselo a una elfa de sangre llamada Erina, la cual está en las tierras altas crepusculares. Pero Erina no es una elfa sino que es un dragón el cual está espiando la entrada a Grim Batol. Pero pongamos un poco las cosas en contexto. Grim Batol luego del cataclismo fue invadida por el martillo crepuscular al servicio del vuelo negro y a la muerte, donde crearon una base de operaciones donde además depositaban los huevos de los futuros dragones del vuelo negro. Luego se supone que los héroes de Acerod paralizamos los planes del martillo crepuscular en Grim Batol. Pero si antes de entregar la misión que nos da Acerita, hablamos con Erina, mantenemos esta conversación. Silencio. Atrás. No podemos dejar que nos vean. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te envió? Vine porque encontramos una isla llena de dragones crepusculares. Sí, lo sabemos. Son esos malditos trox de piedra, no paran de cavar. Cavaron más profundo de lo que creíamos que era posible. Además, si me concentro, puedo sentir el latido de miles de criaturitas ahí dentro. No tenemos idea de cuántos huevos más quedan. Ella nos dice que dentro de Grim Batol hay miles de pequeños dragones del vuelo negro y seguramente también aún muchos huevos por reventar. Esto significa que en un futuro no muy lejano habrá miles de dragones del vuelo negro adultos por todo Acerot. Esta historia ha quedado allí un poco congelada por el momento y no sabemos si esos dragones negros servirán a Oratheon o no. Recordemos que Oratheon es el actual líder del vuelo negro, pero los dragones de Grim Batol son productos de experimentos y tal vez ni siquiera lo reconozcan como líder. Seguro esto será material usado en un futuro porque en batalla por Acerot estaba Bratheon más solo que la soledad. Otro ítem raro de bajísimo drop es el núcleo elemental en cuya misión el duque de Hidraxis nos cuenta que la Acerita está haciendo que algunos elementales se rebelen ante los señores elementales y quieren tomar el poder. ¿Qué? ¿Tienes dudas acerca de los planos elementales? Pues están alterados ahora mismo. Aunque los elementos son siempre tumultuosos, las cosas han salido de madre. La presencia de esta Acerita ha encendido a los señores menores, y cada uno de ellos quiere derrocar a los señores actuales, y apoderarse del plano elemental. Ven a este nuevo elemento, llamado Acerita, como una señal de un renacer elemental. Hidraxis nos cuenta que hay serias movidas en los planos elementales. Se han levantado caudillos que quieren derrocar a los actuales señores elementales y empoderarse ellos. Curiosamente, además de esta información sobre marchas y manifestaciones en los cuatro planos, si hacemos la campaña de los enanos Hierro Negro, un grupo de estos está intentando invocar otra vez a Ragnaros, ya que prefieren servir al señor del fuego que a Moria, lo cual es ilógico ya que ya existe un señor del fuego, que es Smolderon. Pero en las tierras de fuego, no está ni se le extraña. Es como si Smolderon estuviese ausente o hubiese sido expulsado de las tierras de fuego. También, si hacemos la cadena de misiones de la profesión de herrería, en el final de la cadena, la madre de la tierra, Terasane, nos dice que está molesta con los seres vivos y no quiere saber nada con ellos. Algo raro, porque en la campaña de chamanes de legión, se había incluso ella unido al anillo de la tierra. O sea, hay un gran desmadre entre los elementos, pero luego, en batalla por Azeroth, nunca más se supo qué pasó con esta guerra interna entre elementales. Todo quedó allí. Finalmente, el ítem más raro de todos y también el más difícil de obtener es la masa sinuosa. Este objeto sin forma y de composición misteriosa es tan extraño que al obtenerlo, pasa esto. La masa se retuerce y vibra en tu mano, mientras tu mente es asaltada por toda suerte de pensamientos perversos. Una visión en concreto aparece una y otra vez en tu cabeza. Visualizas mentalmente una cabra de varios ojos tirada en un charco de agua negra. Al acercarte, se le abren los ojos de repente y en cuestión de nada te encuentras alzando la vista para mirar a la cabra desde lo profundo del charco. Todo se oscurece a medida que te hundes en las heladas tinieblas. Luego despiertas, te metes la masa en el bolsillo y te sacudes la idea de la cabeza. Luego de esta extraña visión, buscamos a alguien que nos diga qué significa esto. Para eso, buscamos a un ermitaño crepuscular en Silitus. Tal vez él tenga la respuesta. Y al acercarnos a él y mostrarle la masa, él nos responde. Baja el arma, por favor, no quiero hacerte daño. Los susurros dejaron de hablarme el día en que se abrió la herida. Deseo pasar el resto de mis días expiando lo que he hecho en mi vida, y tal vez, pueda ayudarte. Tú, lo veo en tus ojos, has tenido la visión. La cabra, el charco, ahogándose en la gélida oscuridad, ¿te suena? Puedo explicarte su significado. Significa que nos acercamos rápidamente al fin de este mundo, amigo mío. El ermitaño nos explica que la visión de la cabra de siete ojos es nada más y nada menos que la proximidad de el fin del mundo. Tal vez alguno podría pensar, bueno, este ex miembro crepuscular que está en Silitus, pues tal vez hizo una profecía sobre el dios antiguo Enzot, que no se cumplió. Pero no, esta es una profecía, sí, sobre un dios antiguo, pero no sobre Enzot. En la expansión Cataclismo, mediante la profesión arqueología, se descubrió que se podía conseguir un objeto llamado caja de puzles de Yogg-Saron, del cual salen susurros proféticos acerca del destino de Acerod y de los dioses antiguos, y uno de los susurros de aquella caja dice, ¿Has tenido el sueño otra vez? Una cabra negra de siete ojos te observa desde afuera. Pero, ¿quién es la cabra de siete ojos? En la expansión Misospandaria nos dan también una pista. Si venimos a la isla del trueno, podemos encontrar un antiguo escrito mogu llamado Sombra, Tormenta y Piedra, y en él dice, ¿Quién es este ser de siete cabezas y siete ojos? Pues Blizzard nos lo hizo saber, no mediante el WoW, sino mediante su otro juego, Hearthstone, donde hace cuatro años apareció la carta del dios antiguo Isharag, que es el único dios antiguo contra el cual nunca hemos peleado en el juego, en el WoW, y de quien no se tenía señas de su forma física. Pero, a través de esta carta de ese juego, pudimos ver que él es el ser de los siete ojos. Él es la cabra de la profecía. Y en esta misión de Batalla por Azeroth, se nos dice que él ya viene y se acerca el fin del mundo. Hablando de Silitus, la expansión Batalla por Azeroth, empezó con nosotros tratando de curar a Azeroth, de curarla de la inmensa herida hecha por la espada de Sargeras. Pero, al final, ni los druidas, ni la cámara del corazón, parecen haber hecho el trabajo. Incluso, todas las cadenas de misiones de antes del 8.2, esas cadenas de misiones de Magni y de Madre, eran todas para curar a Azeroth. Luego, hay un inexplicable giro en la trama, y lo que estamos haciendo, lo que buscamos, ya no es curar a Azeroth, sino tener el poder del corazón de Azeroth, para derrotar rivales. Curiosamente, en la línea de misiones del parche 8.1.5, Madre le dice a Magni, literalmente, que las cosas no están mejorando, ya que Azeroth está muriendo, y nada de lo que hacemos parece curarla. Entonces, si la herida producida por Sargeras estaba matando a Azeroth en el 8.1.5, y las cosas iban tan mal, por qué de un momento a otro dejamos de tratar de sanar la herida. Al final, hemos terminado matando rares en corona de hielo. ¿Y la herida? ¿Se sanó? ¿No se sanó? Bueno, parece que va a terminar la expansión, y no lo sabremos. Para terminar con esta serie de misterios, muchos dicen que Batalla por Azeroth fue la nueva Warlords of Draenor. Y, ojo, mucho ojo, podrían no estar muy lejos de la verdad quienes dicen ello, ya que hay algo que une ambas expansiones. Y es el hecho de que tanto en Warlords of Draenor, como en Batalla por Azeroth, se emula aquella mítica escena en la que Bruce Banner intenta levantar un auto, y para ello los rayos gamma hacen efecto en él, convirtiéndolo en el increíble Hulk. En Warlords pasó con Grommash al intentar levantar un arma. Y en Batalla por Azeroth también pasó con Manitas, tratando también de levantar un arma. ¿Es esto una coincidencia? Creo yo, es un misterio sin resolver en Batalla por Azeroth. Y nada, nos vemos pronto por Shadowlands. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!